Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este nuestro Tiempo de Moen al Día esta semana. Hoy vamos a abrir nuestro programa hablando de educación y de proyectos que ya se vienen poniendo en marcha por parte del Ayuntamiento de Mogán y por parte de la Consejalía de Educación en los últimos años. Siempre es para nosotros un placer hablar de temas tan interesantes como estos que tienen que ver con nuestros menores, que tienen que ver también con las familias y como nos va a indicar también al profesional que vamos a saludar a continuación, abierto también este tipo de actividades a profesionales porque al final yo creo que en este tipo de talleres, de charlas, todos al final podemos aprender algo. Vamos a hablar concretamente del proyecto Escuela en Familia 2 que se pone en marcha ya este mismo mes de octubre concretamente, el próximo día 16 comienza el primer taller, todos ellos van a tener lugar en el SEO Mogán y vamos a hacer un poco el repaso a todos estos talleres y cuáles van a ser los puntos más importantes que se van a tocar. Y también en la primera parte tenemos que hablar un poco del pasado porque el Instituto Interdisciplinar de Resolución de Conflictos REDECO viene participando aquí en el municipio ya en estas actividades en los últimos años. Para hablar de todo ello vamos a saludar ya rápidamente a Raúl Saavedra, él es criminólogo, educador, mediador, familiar y educativo. Raúl Saavedra, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Alejandro a Radio Televisión Mogán. Y nada, muchísimas gracias por acercarte porque sabemos que vienes de la capital, ¿no Raúl? Efectivamente, pero es un placer siempre venir a Mogán, siempre es un placer venir. Y expresamente has venido para estar con nosotros así que te lo agradecemos muchísimo, te lo pedían también las compañeras de educación porque siempre nos parece importante hablar de este tipo de actividades, sobre todo para que al final la ciudadanía se beneficie de ellos, ¿no? Todo este tipo de asuntos son muy importantes. Sin lugar a dudas, hombre, consideramos que sin el apoyo y el impulso decidido de las administraciones sería muy difícil poder difundir la cultura de la educación potente, como la entendemos, pues a la ciudadanía, ¿no? Entonces creemos que es necesario ese impulso y en particular el Ayuntamiento de Mogán y concretamente el área de educación nos consta, porque hemos tenido la posibilidad, como decías Alejandro, de colaborar, que lleva muchos años apostando decididamente por construir puentes para una educación de calidad en el municipio. Sí, te preguntaba un poquito, ¿no te acordabas realmente ya de los años que vienes participando? La verdad es que son ya varios, hemos tenido la oportunidad de compartir contigo en algún momento entrevistas de radio, también en algún momento estar presentes en alguna de estas actividades y bueno, ¿cuál ha sido la, digamos, la visión? Bueno, nos sentimos sumamente afortunados por poder trabajar y desarrollar los proyectos que realmente nos gustan y con lo que hemos soñado, ¿no? Y bueno, Redeco nace en 2005, si bien las personas que conformamos el equipo pues tenemos una trayectoria bastante anterior a esa fecha, ¿no? Y nació como una entidad alternativa en la que diera respuesta a toda la situación del abordaje de la convivencia social, escolar, familiar y también a la prevención de conflictos y bueno, ya son un montón de años que hemos tenido mucha suerte y efectivamente estamos ahora mismo en toda Canaria con diferentes administraciones, con entidades y fundaciones privadas que también están colaborando y financiando y bueno, estamos tejiendo una red y sumando, que es para lo que estamos, ¿no? Para intentar sumar en esta tarea maravillosa de conseguir la convivencia social. Te iba a preguntar que qué nos pasa como sociedad, pero yo creo que más que eso, ya que me contabas, ¿no? Que vienes trabajando desde hace ya muchísimo tiempo, tú también y tu equipo anterior a esa fecha del 2015, 2005, estamos cambiando, esta sociedad cambia tan rápido como nos lo cuentan y como también a veces tenemos constancia porque parece que todo va pues muy apresurado, ¿no? Y eso complica a veces, pues sobre todo, luego ahora nos vamos a centrar en todos estos talleres, el tema familiar, ¿no? Que es un poco lo que está complicando un poco luego la resolución de estos conflictos que tenemos en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Hombre, es que hay un cambio vertiginoso es indudable, ¿no? La sociedad cambia a una velocidad impresionante y eso lejos de ser un inconveniente, creemos que es una gran ventaja. Todo va a depender de las respuestas, sobre todo educativas, que nosotros podemos dar. Planteamos, y idea ahí un poco la filosofía de esta edición de Escuela en Familia 2, planteamos que no podemos seguir educando a niños y niñas del siglo XXI con estrategias del siglo XIX. Y eso es lo que pasa, la sociedad está avanzando, nuestros niños avanzan, pero a veces estamos anclados en métodos ya bastante arcaicos, ¿no? Esta propuesta formativa que venimos a presentar hoy es una propuesta formativa potente, muy actualizada con los tiempos que corren, es fundamentada en el trabajo empírico y de investigación permanente, estamos trabajando con las últimas tendencias que hay en educación. Entonces, decía el gran José Antonio Marina que el sistema educativo actual es como un dinosaurio, como un diplodocus, ¿no? Que es lento, es pesado, es, y que hay que conspirar todos juntos, familias, escuelas, los propios chicos y chicas y todas las instituciones, tenemos que conspirar para que ese animal prehistórico y arcaico se convierta en un animal ágil, como un lince, ¿no? Por lo tanto, hay cambios significativos, hay cambios que creemos que pueden ser optimizados desde el punto de vista social y demás, pero hay que tener respuestas acordes, ¿no? La neurociencia, la neuroeducación, la educación emocional son ahora mismo pilares fundamentales para un proceso educativo y esto en algunos casos queda un poquito atrás. Si es verdad también que cada vez notamos, porque hay una forma de demonizar la educación y la familia y los chiquillos que creemos que tenemos una juventud impresionantemente implicada y comprometida, muy solidaria, que están trabajando de forma, vamos, impresionante por mejorar el mundo que tenemos y tener en cuenta, y esto es muy importante para instituciones, para centros educativos, que tenemos muchísimas familias que están buscando un tipo de educación que no se está ofertando ahora mismo. Es decir, familias muy comprometidas buscando otra forma de poder educar a sus hijos y se están quedando un poquito colgados, ¿no? Porque seguimos ahí, entonces no creo que sea una responsabilidad de la familia ni de los chiquillos ni de la escuela. Como diría José Antonio Marina, reitero, pues vamos a ver si conspiramos de una vez y nos ponemos un poquito de acuerdo y le damos a estos niños las respuestas educativas que necesitan. Porque cuando a un niño del siglo XXI se le educa con estrategias del siglo XIX, estamos generando un desfase que puede tener repercusiones bastante desagradables. Bueno, apuntas precisamente a algo que yo creo que se ha dado en todas las épocas y es siempre demonizar. Hablaba de hablar siempre de los más jóvenes como lo peor, ¿no? Y eso yo creo que siempre ha existido en todas las épocas. Incluso recuerdo en la mía, seguramente en la suya y de tantas personas que ahora mismo nos estén viendo, que siempre cuando se hablaba de los jóvenes se hablaba negativamente. Y eso, pese a que es verdad que estamos cambiando mucho y muy rápidamente, siempre decimos lo mismo, ¿no? Bueno, Alejandro, hay por ahí un documento que se suele trabajar mucho en acción informativa, que son frases de Sócrates, de Platón, incluso de Babilonia, de 3.000 antes de Cristo, ¿no? Donde vienen frases como ese tipo, ¿no? La juventud está podrida hasta el fondo de su alma, si la juventud empuña la rienda del poder, estaremos acabados. Hace ya 6.000 años que se decía, ¿no? Yo sí les puedo decir, por la experiencia que tenemos con muchos miles de alumnos, alumnas y jóvenes, que no estamos de acuerdo con eso. Tenemos un proyecto muy bonito en el que hemos participado también en Mogán, un proyecto que ha estado financiado por diferentes administraciones, en el que recuerdo que la concejala anterior de Educación, Pino, asistió a algún evento que hicimos y demás, que es un proyecto de formación de alumnado, ayudante de convivencia y alumnado mediador. Es decir, formamos a los alumnos y alumnas para que sean mediadores de conflictos en sus centros o ayuden, ¿no? Han estado, insisto, varios centros de este municipio participando en el proyecto. Les puedo decir que a día de hoy hemos formado 4.800, ya vamos casi por 5.000, porque estamos con una remesa nueva, 5.000 alumnos y alumnas. Y les puedo decir que tenemos más de 15.000 alumnos y alumnas en lista de espera. Es decir, alumnos y alumnas que están deseando poder dedicar su tiempo, su esfuerzo y su sacrificio a mejorar la convivencia en sus centros educativos. De eso no se habla mucho, ¿no? De lo que hablamos es de cuando un alumno ejerce una situación de acoso hacia otro, contesta a un profesor, pero esa es la sociedad que tenemos también. Y creo que es importante visibilizar toda esa riqueza que tenemos en nuestra juventud. En primer lugar, por un acto de justicia, porque es justo reconocerlo, ¿no? Y en segundo lugar, porque creo que potenciando y fomentando esos valores que los tenemos, creo que podemos hacer más grande esa bola de nieve, ¿no? Por lo tanto, tenemos una juventud muy potente, tenemos una familia muy interesada, ya está bien también de demonizar a la familia, que si las familias nos apoyan, que si hay de todo, ¿no? Al igual que hay de todo en el tema de los alumnos, pero esto, si lo sumamos a ese vertiginoso ritmo social que hay, nos implica y nos compromete a tener que estar trabajando en respuestas muy potentes a nivel social y educativo, porque si no, toda esa riqueza se nos va y estamos perdiendo un viento muy importante que puede hacer soplar las velas. Está claro, incidir más en lo positivo y olvidarnos tanto de lo negativo. Yo lo tengo clarísimo. Sí, sí. Raúl, nos centramos precisamente en todo este tipo de talleres. Decía yo al principio que comienza el día 16 con nuevos modelos de educación familiar para una sociedad mejor poder lograr. Explícanos un poquito cómo comienza todo y también un poco, pues yo creo que al final va a ser un poco un encadenado, ¿no? De un taller a otro van a tener relación uno con el otro, ¿no? Sí, efectivamente. Es un empaquetado formativo que está perfectamente diseñado para que tenga una consecución en cuanto a contenidos, pero también, como es lógico, cada persona puede ir a un taller independiente sin perderse nada. La primera de estas sesiones, la de nuevos modelos educativos, ¿no? Para poder, precisamente, conseguir una sociedad un poquito mejor, va a ser como la ponencia Marco, va a ser la que va a abrir el paraguas en el que después se irán desarrollando cada una de las siguientes temáticas, ¿no? Vamos a estar trabajando en un par de pilares, que es fundamentalmente la convivencia, la convivencia escolar y la familiar, que nos interesa muchísimo dentro de esa perspectiva que hablábamos de cultura de paz, de educación emocional, de competencia social. Vamos a hablar también de educación para la salud y sexualidad, que son temas muy importantes que preocupan y ocupan mucho a la familia, desde una perspectiva también muy interesante, muy basada en el rigor empírico y las investigaciones pedagógicas muy recientes. Y finalizaremos las acciones formativas ya allá, el 27 de noviembre, pues con un taller muy práctico, van a ser todos prácticos, pero este muy práctico sobre estrategias de comunicación eficaz, porque entendemos que la comunicación en familia es una herramienta muy importante que hay que cuidar, es una herramienta muy importante que hay que potenciar y a comunicarnos, como otras muchas cosas, también hay que aprender. Así es, sí, de esto sí se habla también mucho, estamos en la época de la comunicación, cada vez tenemos más posibilidades para estar interconectados, pero parece que no hay una comunicación al final real, que es la que nos salva de muchísimas situaciones. Hablar soluciona muchas cosas, pero cuando no hablamos, complicado. Sin duda. Hombre, nosotros sí consideramos que las familias de hoy en día hablan y hablan mejor que antiguamente. Cuando hablan me refiero a que se comunican, ¿no? Antiguamente habían temas que eran totalmente tabú, tú no podías hablar con tus padres o tus padres con sus hijos de determinadas cosas, y entonces yo creo que en ese sentido se ha avanzado. Lo que pasa es que estructuralmente las familias hoy en día viven con un sistema de actividades, de trabajo, que lo que no estamos creando son estructuras para comunicarnos, ¿no? Entonces, hay que aprender a comunicarnos mejor y sobre todo hay que aprender a tener una planificación y organización familiar que permita poder compartir esos tiempos. Estamos viviendo una etapa en la que los niños están hiperregalados, como diría Mar Romera, hiperregalados, hiperestimulados e hiperconectados, ¿no? Entonces, todo es actividades, que si es trascolares, que si estos ritmos de vida son prácticamente insostenibles y hay poco espacio para comunicarnos. Nosotros desde Redeco, que somos centro especializado en trabajar con familias que presentan algún tipo de dificultad con la educación de los hijos y demás, nos encontramos muchos casos de padres, familias que van a pedir nuestro servicio y atribuyen la problemática familiar al comportamiento del hijo o de la hija. Desde que analizamos un poquito la situación, nos vemos que un porcentaje muy importante de los casos no es tanto un problema de conducta, sino un problema de organización. Las casas, los hogares están planificados de una forma tan estresante que es prácticamente imposible mantener un clima de armonía y convivencia social. Y entonces, en esos casos, lo que recomendamos no es terapia, ni asistencia psicológica, ni mediación familiar, sino lo que recomendamos es que se planifiquen de forma diferente, que quiten un poquito más de actividades, que compartan más tiempo, porque en esto de la educación, aunque parezca mentira, menos es más, no más es más. Qué complicado todo, ¿no? Estos días incluso leía un artículo muy interesante en el cual hablaba un poquito sobre toda esta situación que estamos viviendo y sobre la creencia también de los padres y madres a que tenemos una relación sobre nuestros hijos e hijas muy importante, cuando al final es casi al revés, ¿no? No sabemos exactamente qué será de ellos el día de mañana y no tanto depende de padres y madres, ¿no? Es también un poquito ese concepto precisamente que nos está pasando, ¿no? Queremos que el niño aprenda a ser de todo y que sea prácticamente el mejor, cuando quizás el secreto, como bien decías, no está precisamente en eso, ¿no? Sino dejar un poquito también un ámbito de acción que también el menor, en este caso, viva su propia vida, ¿no? Y no la que quieren sus padres. Claro, efectivamente. Entonces, hay que trabajar desde ahí, desde el fomento, ¿no? De la autonomía, de la iniciativa y de esa ciudadanía activa, ¿no? Se sigue pensando, ¿no? Muchas veces los padres o educadores dicen, yo estoy educando a estos niños para que el día de mañana sean ciudadanos, ¿no? A nosotros ese planteamiento nos parece muy descafeinado, porque los niños no tienen que esperar al día de mañana para ser ciudadanos o ciudadanas o personas de provecho porque ya lo son. Y eso es algo que está faltando precisamente los procesos educativos, el seguir sin ver que nuestros niños o niñas, estoy hablando de infantil o de primaria o de secundaria, o en adelante, los niños y niñas son ciudadanos y como tal tenemos que respetarlos, escucharlos, permitir sus derechos, también como es lógico, sus obligaciones, que las tienen, pero desde ahí, ¿no? Desde esa perspectiva de entendimiento y que tienen que tomar decisiones, ¿no? Hay una Convención de los Derechos Internacionales del Niño y la Niña, que es una convención internacional, es algo muy potente, que el artículo 13 dice que los adultos no podemos tomar decisiones sin ser oídos los niños y las niñas. Y eso no se hace. Por norma general, padres, educadores, algunos, padres, algunos educadores, administraciones públicas, muchísimo, y otras personas toman decisiones sin haber escuchado a los niños y a los niños hay que escucharlos porque tienen una riqueza y una sabiduría muy importante, porque las perspectivas que pueden tener ellos son necesarias y porque tienen derecho a participar. Entonces, creo que estamos encorsetando demasiado el proceso educativo, atentando sus procesos de autonomía. Y es importante lo académico, pero sabemos que es muy importante lo emocional y es muy importante que tengan una formación curricular, pero es muy importante que puedan ser felices. Y no necesitamos una ciudadanía de personas cuya cartera esté llena de títulos, pero su cartera no tenga valores y no tenga felicidad y no tenga esa forma de poder comunicarse y convivir en paz que estimamos que es sumamente importante. E incluso yo me atrevería a decirte que es más importante que lo académico. Con esto, me está gustando mucho la conversación que estamos manteniendo con Raúl. No hemos hablado de un poco la dinámica de estos talleres, Raúl, ¿cuál va a ser? Tenemos apuntados por aquí que van a ser de dos horitas cada uno de ellos, de 5 a 7 de la tarde, un poco que será parte teórica, parte de toda práctica, escuchar también a las personas que allí acudan. Claro, la metodología va a ser una metodología bastante abierta, basada en un principio de activación primero, luego de demostración y de integración. ¿Qué quiere decir esto? Que teoría va a haber poca. La mínima y la suficiente para poder trabajar, fundamentalmente van a ser talleres de carácter muy práctico, permanentemente interactivos, no va a ser un casque teórico de un tiempo y de un turno de palabras, permanentemente las personas participantes para tener la posibilidad de ir interactuando y bueno, eminentemente práctico. Son siempre sesiones de dos horas, siempre de 5 a 7, siempre en el SEO Mogán y que queremos agradecer también desde la concejalía y desde Redeco pues la disponibilidad y la disposición y el ofrecimiento que nos ha hecho el SEO Mogán para poder ceder las instalaciones para esta actividad y bueno, siempre van a ser de 5 a 7 en el SEO Mogán y bueno, la metodología, una metodología muy atractiva, muy interesante y bueno, hoy tenemos un cartel de ponentes, la verdad, muy interesante. Tenemos a Yanira Troya, tenemos a Rita Ojeda Socorro, tenemos a Sara Velázquez y bueno, yo tengo la posibilidad también de participar, es un panel de ponentes con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la educación y de la educación familiar, Sara Velázquez es pedagoga, lleva muchos años trabajando con nosotros, ha trabajado aquí en el municipio con alumnado bastante en nuestro proyecto Mogán Conviven Positivos, ella es especialista en metodologías alternativas y demás, también está muy especializada en temas de adicciones de jóvenes y demás, Rita Ojeda Socorro, que es una de las personas referentes en Canarias en el ámbito de la convivencia escolar, que va a trabajar un monográfico sobre el acoso escolar, una mirada diferente, también Rita Ojeda ha estado este año trabajando muchísimo con alumnado en este municipio, en los centros de primaria y bueno, Rita ha sido una de las personas que mucho ha tenido que ver con el desarrollo de la convivencia escolar en Canarias, tenemos a Yanira Troya, que en Yanira Troya estuvo muchos años viviendo en Lanzarote y creemos que por eso es por lo que parece un volcán auténtico, es una persona muy entusiasta, ella es docente, es mediadora también de conflictos, acreditada por la Consejería de Educación y es una persona con un entusiasmo impresionante y después me tienen también a mí que voy a trabajar pues algunas sesiones, no sé Alejandro si te parece bien nombrar las diferentes sesiones que tenemos, aunque creo que la imagen se ha puesto el cartelito, pero bueno empezaremos con nuevos modelos de educación familiar para una sociedad mejor poder lograr luego vamos a hablar de convivencia positiva y resolución de conflictos en familia convivencia positiva, porque una cosa es convivir y otra cosa es convivir positivamente y una cosa es resolver los conflictos al trancaso o con sanciones y otra cosa es mediante el diálogo, mediante la palabra, luego vendrá el monográfico de Rita Ojeda sobre acoso escolar, una mirada diferente que creemos que es muy importante empezar a cambiar el enfoque del acoso, estamos muy centrados en la culpabilización a los alumnos y alumnas que generan acoso, en expulsarlos, en medidas judiciales, en llamar a la policía y bueno sabemos o por lo menos defendemos que es muy importante proteger a la persona que sufre en situaciones de acoso, pero que es muy importante también poder ayudar a esos alumnos que por determinadas razones pues están haciendo pasar mal a los demás, si nosotros como sistema educativo nos pasamos a excluir o a culpabilizar o a intentar judicializar situaciones de acoso escolar creo que estamos fracasando, independientemente que cada caso hay que valorarlo y la gravedad de los mismos, pero bueno, va a ser una charla sumamente interesante el tema de sexualidad para los niños y las niñas, perdón, que lo va a dar también nuestra compañera Mapi Rodríguez, que me olvidaba, Mapi lleva desde el 2005 con nosotros, ella es orientadora de centro educativo, también ha participado aquí en Mogán, estuvo antes del verano en un programa de radio también hablando del tránsito de la primaria a la secundaria y Mapi se va a hacer cargo de este tema tan interesante que es la sexualidad, cómo afrontar la sexualidad para los niños y las niñas. La quinta charla estará Sara Velázquez con el tema de cómo poder formar a nuestros hijos e hijos para afrontar adversidades y para poder generar un buen proceso de consolidación de la autoestima. Estamos hablando de resiliencia de niños y niñas resilientes, cómo poder prepararse para dar respuesta a las diferentes adversidades. A veces los niños están tan hiperprotegidos que tienen debilitada su capacidad de dar respuesta a cualquier situación cotidiana que pueda ser una situación de conflicto, una situación de dificultad. Entonces, cómo poder trabajar la autonomía y esa capacidad de dar respuesta. La sexta y penúltima charla, la de Yanira Tor, Yanira Troya, con educación para la salud de la familia. Esta charla, al igual que la demás, la hemos trabajado en muchos municipios, y esta en concreto también está dando un resultado muy interesante por el contenido y sobre todo por la forma en la que Yanira tiene de exponerlo. Y por último, pues terminaremos con esas técnicas y habilidades por una comunicación eficaz. Hombre, yo creo que pueden ir a todas y todas van a estar muy bien, pero si van a las mías, pues mejor nada, es una broma. Bueno, hay que destacar dos detalles como siempre en este tipo de asuntos, que son talleres y también van a contar con servicios de biblioteca totalmente gratuitos para todos aquellos que acudan y que ustedes pueden inscribirse llamando al 928 15 8800 las extensiones de las compañeras de educación que son 5153, 5137 y 5139. Pues nada, tienen toda la información ahí, siempre coincidimos en lo mismo, la tienen ustedes también en la web municipal www.mogan.es y nosotros aquí a través de la tele y a través de la radio pues las vamos a ir promocionando una a una cuando llegue el momento. Yo, Alejandro, me gustaría reiterar simplemente lo que ya tú adelantaste, que a pesar de ser una escuela en familia, no solo es para familias, que cualquier profesional interesado del municipio u otros, me imagino que no habrá problema, que puedan asistir de otro municipio, profesionales, personas interesadas en el tema que va a estar abierto a cualquier tipo de participación. Y nosotros nos gustaría pues finalizar pues esta participación agradeciendo mucho a Radio Televisión Mogán como siempre, a Alejandro y también al equipo técnico que está detrás pues por ese trabajo tan valioso, exquisito y riguroso que realizan y como no pues a la Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán. Nosotros como entidad colaboradora agradecemos que cuenten con nosotros la fidelidad y esta confianza estos años para el trabajo, pero sobre todo ya lejos de lo que es la relación más laboral, como ciudadanos y ciudadanas, pues queremos agradecer al Ayuntamiento de Mogán pues esa apuesta que vienen haciendo para poder llevar la educación a todos los rincones del municipio. Especial mención no solo a la concejala, a Tania, sino por supuesto a todo el equipo técnico que forma parte de la concejalía porque estas iniciativas salen adelante gracias a esas educadoras o técnicas que están trabajando insistentemente para ello. Les puedo adelantar que este proyecto en cuestión, por diferentes razones, ha salido muy poco tiempo y han sido como una auténtica locomotora las técnicos trabajando para que todos salgan los tiempos previstos. Entonces, muy agradecidos con ese trabajo que se hace desde el Ayuntamiento de Mogán y particularmente la Consejalía de Educación del Municipio. Raúl, nada, muchísimas gracias nuevamente por acercarte hasta el municipio en el día de hoy para hablarnos de esta propuesta y de este programa tan interesante. Y nada, cuadraremos seguramente en alguna que otra ocasión para hablar de otros proyectos, de otras iniciativas que, como siempre ya sabes, que tiene los micrófonos de Radio Televisión Mogán abiertos. Muchas gracias Alejandro, a ustedes, gracias, un placer. Muchísimas gracias Raúl. Pues lo dicho, Escuela en Familia 2, toda la información como es habitual en los canales de comunicación del Ayuntamiento de Mogán, aquí en la tele, en la radio, en la página web y también a través del perfil Facebook del Ayuntamiento de Mogán en donde habitualmente también se da difusión de este tipo de iniciativas. Nosotros seguiremos aquí promocionándolas durante estos próximos días. Hacemos un alto, continuamos con otros temas aquí en nuestro Tiempo de Mogán al Día. ¡Gracias!